bueno hay mucho ruido afuera pero igual voy a hacer este vídeo quería hacer unas plantitas como estas o como estas y estas que están acá son estas son más chiquitas esas las planté hoy y estas son más grandecitas pero más grande es esta y yo saco de estos bebecitos que están acá de estos bebecitos esto es lo que yo planto acá tengo uno este que saqué vamos a ver si puedo plantar hoy este quiero plantar en este lo quiero poner en este vasito que está acá en este chiquitito le hice un agujerito para que pueda correr el agua acá tengo agua que es para regar después tengo ah esa es otra plantita muy hermosa esta crece de gajito me encanta porque es súper linda yo le llamo monedita pero me dijeron que se llama lechorros es súper chiquitita me encanta me gusta muchísimo es tan linda Dios es hermosa me gusta mucho acá tengo la otra que recuperé hoy este se llama lazo de amor como este también se llama cinta o lazo de amor me gusta más llamarle lazo de amor y estos son los hermosos bebecitos que la plantita da son unos bebecitos preciosos yo le digo bebecitos esos son los que planteé acá a ver si puedo sacar esto a ver así para que cuando le riego no quede chorreando el agua no mojé todo el lugar lo mismo le pasó a ese y hay plantitas que quiero recuperar pero eso voy a ver cómo hago lo que voy a mostrar es cómo hago yo para que la plantita quede bien lo que uso es esto yo tomo mucho té uso este no estoy haciendo propaganda ni nada sino que uso mucho tomo mucho de este té y este este una vez que le rompo así esto es lo que va acá así y eso se le pone en la tierra y es para abonar la tierra queda súper linda y también uso cáscaras de huevo que son estas cáscaras de huevo lo que hago es romperlas así y meterlas en el mortero las pongo ahí y con esta cosita con esta cosita le machaco le aplasto le tengo con una mano esto es un mate pero mi hermano se ingenió para hacerme un es un mate un mate argentino un mate donde se donde se toma mate pero mi hermano se ingenió y con un pedazo de madera él me hizo para que yo pueda bueno tengo con una mano la cámara así que no puedo pero esto en realidad es para hacerlo así o así y queda esto esto que es cáscara de huevo que esto yo lo mezclo con con el té que está acá el té que es ay es súper ay agradable es tan agradable perdón por ese sonido pero yo no puedo controlar los ruidos de afuera y como tenía ganas de hacer el vídeo miren qué linda la tierra bueno esta tierra la tengo acá esta está abonada esta está abonada pero esta tierra yo la pongo acá es decir la pongo un poquito acá así y la mezclo la mezclo a veces con hierba a veces con cáscara de cáscara de huevo y con té y con té la tierra queda más más livianita y lo que voy a mostrar ahora es como yo suelo hacer estas son como unas son una especie de piedritas o escombros me estoy ensuciando toda la mano o pedacitos de escombros o si no consiguen escombros o piedritas como esta entonces sería bueno que le pongan unos pedacitos así como de esto como de tronquitos de palitos pero que sean gruesos para que no para que pueda correr bien el agua tienen que hacerle un agujerito así o un poquito más chico este es el único que conseguí hoy porque tenía este para hacer el vídeo pero yo quise hacer la plantita antes esta está súper linda me encanta está tan nuevita bueno yo lo que hago primero es ponerle los los escombritos acá no quiero hacer mucho ruido tampoco escombritos ahí a veces le suelo poner un poquito de hierba también antes de ponerle la tierra me refiero a agarro un puñado de hierba y le pongo acá un poquitito así hasta acá más o menos hasta acá más o menos hasta acá pero ahora voy a poner así como preparé la tierra nomás a ver un poquito más otro poquito más creo que ahí está a ver cuando suelo sacar la tierra a veces ay ya me encontré otra a ver encontré otra suelo poner la tierra que no que queda muy gruesa la pongo allá y esta es la fina esta es la que sirve para para la plantita esta es la que sirve para la plantita bueno voy a ver si con una mano así miren así ¿vieron? así para que cuando uno riegue pueda correr el agua ahora lo que voy a hacer es que voy a poner esto acá con una mano hasta que pueda conseguir cómo hacer esto con la cámara en otra parte y usar las dos manos esto así bueno creería que ahí está a ver un poquito más un poquito más así entonces puedo hacer un agujerito un agujerito y ahí voy a poner esta plantita que es la que me gusta también esta que es la que saqué esta plantita me gusta porque nada más esperar a que salgan los bebecitos cortas con una tijerita o con un cuchillo lo plantas y después va creciendo así y así hasta quedar así o mucho más grande como esta esta tiene unos bebecitos que son súper lindos súper súper largos voy a poner este acá a ver si puedo con una mano a ver me parece que está muy le hace falta más tierra y ahora sí a ver un poquito más de tierra y esto así con cuidado ponerle ahí y un chiquitito más de tierra por acá un poquito más de tierra por acá hay una semillita de arbolito por el paso que tengo un arbolito muy cerca de las plantitas y tiene muchas semillas las semillas se caen por todos lados así y ahí otro poquito y le iba a regar ahora pero una vez que acá está bien pudimos terminar ahí está me ensucié toda la mano pero vaya la pena porque es lindo jugar con la tierra una vez que está así ya está listo para poner a a hacer no sé plantines que esto después se puede pasar a una maceta más grande que puede ser una más para que para que vean lo chiquita que es miren la medida ¿ven? una es mucho más grande mucho más ancha la otra es mucho más chiquita después eso crece y crece hasta esta medida más mucho más a veces entonces esto lo pueden hacer así después de esto hay que ponerle agua hay que ponerle agua yo ahora no le voy a poner porque agüita sería regarla ahí ¿sí? ahora no lo voy a regar la voy a regar cuando termine el video porque es más tranquilo para mí porque por ahí le riego y la agüita se escapa entonces lo que hago es hacerle unos agujeritos así con las uñas o con un cuchillito para que la agüita entre en todas en toda la parte de la tierra pero esto son unas plantitas no sé muy lindas muy fáciles de de trasplantar o de reproducir miren acá está creciendo una miren esta qué chiquitita que es es un bebé súper chiquitito súper chiquitito esta casi no tiene esta tiene muchísimas tiene esta que a veces tiene dos o tres en uno tiene esta tiene otra ahí abajo que está súper linda esta me gusta miren qué linda miren qué belleza así miren ahí está como una parece una raícita de ese lugar desde esa parte hay que plantar después está acá está otro bebecito chiquitito otro bebecito esta tiene muchas tiene muchas 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 y hay plantitas que tienen todavía más me gusta esta me gusta como es muy túpida así que belleza ay como me encanta su color miren qué lindo bueno me encantan las plantas no se me nota acá está miren qué chiquititas que son miren miren lo chiquititas que son y después crecen bien grandes y me gusta bueno esta la estoy ahora la estoy cuidando mejor porque desde que me mudé como que no tuve no tuve tiempo no tengo espacio acá no tengo mucho lugar como para tener muchas plantas así pero ya voy a ver cómo hago voy a tener mis plantitas igual y esta cosita me encanta porque esta la cortas así por ejemplo hay un perrito que sin querer me rompe las plantitas y él viene y cómo puedo decir sin querer pone sus patitas o se recuesta y esto es un poquito frágil se rompe y él lo rompe y una vez que lo rompe eso se saca y yo lo pongo así como está esto con la tierra pero hagamos de cuenta que no está esta plantita yo saco un gajito rompo una ramita de acá o suponiendo que se rompió la saco y así como está la planto acá la planto acá y la riego y ya está lo que si no le tiene que dar el sol después hay que ponerle en un lugar donde le dé la sombra yo estoy tranquila porque tengo un árbol ahí enfrente a ver hay un árbol ahí enfrente ese arbolito mío que yo planté ese arbolito me me ayuda mucho a mí porque la temperatura mantiene una temperatura muy fresquita muy linda y linda sombra para que estos bebecitos puedan crecer lindos y para que el sol no les mate porque si les da demasiado sol pobrecitas se resecan todas entonces puedo volver a recuperar estos bebés otra vez esto cortando por ejemplo corto un pedacito así y lo planto y puedo ahora no tengo como hacer macetas pero pero ya me voy a conseguir y voy a volver con eso de las plantas tanto para mí como para adornar el lugar y para cualquier otra cosa que se me que se me venga a la cabeza pero estas plantitas son tan lindas me gustan porque cuando crecen grandes parecen bonsai más o menos no se puede dar una idea esta está un poquito estropeada por eso está así por eso tiene mucho acá y no tiene nada allá no tiene nada 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 pero estas son mis bebés no son todas pero bueno de momento bueno ojalá les haya servido este videito me gusta esta tierrita voy a ver si puedo salvar alguna otra plantita después más tarde me encanta mucho pero le pueden poner hierba o café restos de café todo eso sirve para las plantas y el que a mí me funciona súper bien es hacer agua de cáscara de banana dios eso sí que le hace mucho bien a la planta miren qué lindo miren qué hermoso me encanta me gusta muchísimo y tocar así ay qué lindo es tan tocar el agua así como la arena y la tierra hace tanto bien esto es tierra nada más que es tierra abonada uy qué habrá pasado ahí perros me encanta bueno espero les haya gustado el videito voy a ver si puedo hacer más y voy a ver qué hago con esta tierrita a ver si puedo salvar alguna otra plantita bueno espero les haya gustado hasta un próximo video nos vemos en un próximo video chao chau